Bueno, espero que se me escuche bien, sin directo, pero no sé si... A ver qué... Qué nervios... Voy a compartir el directo... No me está yendo muy bien el móvil... Es que se me ha muerto el... Se me ha muerto el monitor... No es lo malo... Pero bueno... A ver qué... Se supone que estoy en directo, pero... Me gustaría que alguien pasara por aquí... Vamos a compartir el directo de alguna forma... Podemos compartirlo, wey... Compartir el enlace del canal... Vale... No se conecta muy bien... ¿Dónde me va el chat? ¿Por qué razón? ¿Ahora sí? Es que no me conecta... Me dice que estoy en directo, pero no sé si es verdad o no... En teoría sí, vamos a empezar ya... Vale, por lo menos... Ir avanzando... Ir avanzando... Estamos en Outreal... Un juego... De estrategia... Voy a bajar un poco la música... Si me deja... Vale... Eh... No está en español... Creo... Sabe changers... Bueno... Quizá lo he bajado mucho... Pero bueno... Cuando vengáis... Cuando venga alguien que me lo diga... ¡Hostia! Gracias por el host Lope... Hola Franks... Hola Alvarito... ¿Se me escucha bien? ¿No? No lo sé... Estoy indeciso... Sabe changers... ¿Se escucha bien el juego? ¿O lo subo? ¿Lo subo? No lo subo... Lo subo... La música se oye bien... Sí, pero a mí... Alvarito... Estoy sin play... Amigo... Estoy sin play... Vamos a empezar el juego... Eh... Es un juego de estrategia... ¿Vale? Eh... Un poquito raro... ¿Vale? De momento está la raza humana... También hay los ancianos... Ardyn, Gnir y Tonek... Ni puñetera idea... De momento vamos a jugar con los humanos... Y punto... Y ya está... ¿Qué le ha pasado a Play? Que me compré las PlayStation VR... Entonces... Eh... Un familiar me dijo... ¿Pero qué es eso? ¡Déjamelo! Vamos a hacer que la SID sea aleatoria... Y vamos a hacer... Aleatorio el nombre... Lanorth... Nombre como siempre... Draconia... Sí señor... No me deja... Draco... Draconia... Y entonces... La he dejado... Con las cascos y tal... Mira... Los humanos... Tienen una habilidad... Pasiva... Que es... Encuentra más recursos... Aceptar... Vamos a empezar... Y descubrir esto... Esto que... ¿Qué es esto? Me la han roto... No... Bienvenido al mapa del... Eh... Overworld... Usarás este mapa... Para determinar la localización... De tus... Asentamientos... El bioma de Taiga... Es un buen punto de... De inicio... Vale... Eh... Taiga es como la... La jungla... O algo así... Eh... Me lo dan la semana que viene... La play... Eh... Ten en mente... Que... Eh... Estar cerca de otras razas... Puede tener cosas buenas... Y cosas malas... Vale... Pueden ser amigables... Y enviarte mercaderes... O pueden enviarte... Guerreros para atacarte... Buena suerte... Vale... Bioma Taiga... Hay como diferentes biomas... Ok... Ja, ja, ja... Taiga forested... Ah, mire... Aquí pone... Eh... Que tienes vecinos feroces... Un tanet... No, no... Yo quiero todo peaceful... Void lines... Montañoso... Peaceful ferocious... No, 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 no... Quiero que los... Los vecinos sean... Buena gente... Peaceful, peaceful... Aquí... Vamos a vivir aquí... Todo guay... Para empezar... A ver que pasa... Eh... El mundo es enorme... Si... Es enorme... Se genera aleatoriamente... Vale... Ese es el mundo... Hostia tío... La nieve... Que guapo... Vale... Vamos a empezar... Settle... Ah... Este es el objetivo... Eh... What... Pioneros... Un diverso grupo de... De settlers... Que no sé lo que es ahora mismo... Buscando una nueva colonia... Una banda de guerreros para... Conseguir una nueva tierra... Hermit... Es un granjero... Viviendo la... Bueno... Que quiere... Cambiar de sitio... Y custom... Yo que sé... Pioneros... Ah, mira... Ah, vale... Es el... Es la dificultad... Fácil... Medio difícil... Pues yo que sé... Fácil para probar... La ciudad... Pues yo que sé... Pericles... No sé... Vale... Settlers... Tenemos... Hostia... Son como los que empiezan el asentamiento... Es verdad... Pero no sé cómo se llaman... Colonizadores... Creo que es... Eh... Estos son los ítems que tiene nuestra colonia... Y tenemos un minero... Un granjero... Un... Tratador de piedra... Un carpintero... Y un... Joder... Un talador... No sé... Hostia... Tío... No se me ocurre... El que corta la madera del árbol... Vamos para allá... Vale... Eh... Cortador de árboles... Tío... Estoy... Carpintero... Estoy tonto, eh... No me sale ahora el nombre, tío... Jusilio Kilit... Vale... Hostia, tío... Vale... Aquí están mis... Mis... Gentes... Tengo uno de cada... Vale... Porque tenemos una nueva casa... Tenemos mucho trabajo que hacer... Necesitamos comida... Y recursos... Para empezar a construir casas... Ok... Eh... Los granjeros pueden plantar semillas... Y cultivarlas... Eh... Un... Me llamo Jusilio... Es que tienen cara de Jusilio... Jusilio... Un forester puede cortar árboles... ¿Cómo se llama, tío? El que corta árboles... Talador... Talador... No sé, tío... Vale... Vale... Utiliza el texto de trabajos... Para empezar a asignar tareas... Los... Colonos... Colonos... Vamos a llamarlo... Colonos... Colonos... Yo qué sé... Leñador, eso, tío... Leñador, tío... Que esto es la parra... Automáticamente... Empiezan a trabajar en las tareas... Si tienen la habilidad... Vale... Esta es la... Barra de tiempo para cambiar la... Escala de tiempo... Estoy espeso, estoy fatal, tío... Llevo... Cosas de la... De los estudios en la cabeza... Y... Buah... Vale... El... Juego está pausado... Puedes cambiar la... Layer... La capa... Con la... 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 Vale... Vale... Esto es como... Nomoria, ¿no? Estas son las capas... ¿Veis? Para ver las alturas... Ok... Vale... Entonces yo hago esto... Y les digo... Hostia... Que corten árboles... Vale... Para empezar a conseguir madera... Luego... Harvest... Loot... Fish... No hay ninguno que pueda... Tal... Vale... No... Yo quiero plantar... Semillas... De alguna forma... Harvest... Vale... De momento no podemos plantar semillas... Pero podemos hacer que consigan cosas... Comida... Que es importante... Cut... Esto no sé lo que es, tío... Vale... Loot... Es conseguir cosas... Harvest... Vale... Y ahora está funcionando ya todo... Ok... Vale... Van automáticamente... Vale... Ahora puedes hacer Blackberry... What the fuck... What the fuck... Buenas Rex... ¿Qué tal? Le he subido a ver a Rex estudiando... ¿Vino a verte jugar Dark Cloud? Pues no... No... No estamos jugando Dark Cloud... ¡Oh, Dios! Wood Bean... ¿Puedo construir...? ¿Y dónde veo mis herramientas... O mis objetos... Los que tengo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale... Vale... ¡Están haciendo cosas! Vale... Puedo parar... Y decirle... Oye... Ponte a minar... Cobre... Por ejemplo... Cobre... 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 Tin... Y algo más... Yo que sé, tío... Vale... ¿Y todo el rato tengo que estar diciéndole... Que coja las cosas? ¿O cómo? ¡No se mueve mucho! El juego es demasiado beat... A ver cuándo subes, bro... Es un poco beat... Sí... Y no me enteré muy bien... De qué están haciendo... Y cómo sé cuánto tengo... O sea... Sé que de comida... Tengo 72... Tengo 5 personas... Y este 0 es... Ah... Comida cocinada... Idel Shettlers... ¿Y cómo se construye? Es una gran... Es... ¡Uh! ¡Jusilio! Vale... Dice que esto es un buen sitio... Para quedarnos... Use the Overworld Map... To be a Neighbor... ¡Míralo! Draconia... Pero no hay... Primos... No hay nadie de aquí... Aquí saldrán los otros reinos... No entiendo... Vale... Yo que me alegro... ¿Qué ha pasado? Hemos encontrado para crear blueprints... Vale... ¡Hola, Lawful! ¿Qué tal? Andrew... Creo... To build... Vale... To build... Vale... Puedo hacer casas... Puedo hacer una mega... Estructura... Que se entre por aquí... Vale... Vale... Ya puedo construir cosas... Pero hay mil cosas... Claro... No me entero muy bien... Vale... Deberíamos talar el árbol este... Lock... Lock... Y todas las plantas de la casa... Vamos a hacer una casa... Vale... Y... Minar esto... Vale... Complicado... No te vas a hacer los juegos indie... No... Nunca jamás en la vida... Vale... Entonces... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tenemos que organizarlas en zonas... Eh... Zonas... Menú... Para designar áreas en el mundo... Para ítems... Para... Vale... Como que... ¡Uh! ¡Ah! Vale... A ver... Están haciendo algo y luego... Vale... Poco a poco... Pero en zonas de almacén... Sí... Eh... Pero... ¡Ay! ¡Que se ha quedado uno aquí! Espérate... ¡Johnny! Vale... ¿Qué significa? ¿Dónde? Un momento... ¿Dónde? Me ha dicho... El menú de identidades... Blueprints... Buah... Yo quiero... Que duerman... Este va a ser el salón principal... Y luego ya... Pero no me entero muy bien... So... Notifications... Ah... Vale... Vale... Le tengo que clicar a cada uno... Vale... Esto es para equipar... Objetos... Ah... Podemos equiparlos... Vale... Jusilio es el puñetero amo... Lo que no entiendo es lo de los niveles... Vale... Aquí pone style... Aquí pone style...